Muy buenos días, pues ni efecto Isabel Pantoja ni nada. Al final ha sido María Jesús Ruiz la que ha ganado esta edición de Gran Hermano Duo. Bueno, esta edición, la primera edición de Gran Hermano Duo. Insisto, a mí no me gustaba ninguno de los dos. Ni el vago adicto, ni esta señora que se pone a hacer gracietas y se pone a jugar con algo tan sensible como es el tema de la violencia de género. Bueno, insisto, ninguno de los dos para mí merecía estar ahí, en esa final, y mucho menos ganarla. Pero bueno, como suelen decir en Telecinco cuando no quieren mojarse, es la decisión soberana de la audiencia. Bueno, decisión soberana y cuando, por supuesto, en ese tipo de realities no hay una mano negra que, por ejemplo, corta líneas de teléfono. Que todavía creo que por allá, al año 2005, en Tenerife, creo que tiene muy buenos recuerdos de esos programas de Telecinco, cuando tenía la operación Triunfo, y lo que pasó con la chica Hidaira. Que creo que todavía, alguna reclamación todavía por ahí queda pendiente en algún juzgado. Así que bueno, pero en fin, desde aquí, iba a decir nuestra felicitación. La verdad que yo felicitar no felicito a ninguno de los dos, ni al finalista, ni a la ganadora. Porque ninguno de los dos, sinceramente, creo que merecía estar ahí. Pero, ¿es lo que ha querido Telecinco? Pues nada, con su pan, se lo coman. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!